El gobernador Andrew Cuomo dice que no renunciará porque no tiene nada de qué arrepentirse, no ha cometido ningún delito. La realidad es que el funcionario enfrenta fuertes presiones para que renuncie, entre ellas las del presidente Joe Biden y otros ex aliados demócratas, después de que una investigación determinada que acosó sexualmente a 11 mujeres y actuó con represalias contra una de sus acusadoras. Además del presidente Joe Biden, también la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y los senadores federales de Nueva York, Chuck Chomer y Kircheng Yulibrat le han sugerido al gobernador que renuncie. La realidad es que a Cuomo todo se le complica. También el presidente de la Asamblea Estatal, el demócrata Carl Huston, quien tiene autoridad para presentar cargos para un proceso de juicio político, le pide que renuncie, que no puede continuar en el puesto. Se espera que ante la resistencia de Cuomo, Hosti tome medidas al respecto y así ya lo ha hecho, que concretará lo antes posible una pesquisa de juicio político. Por otro lado, el gobernador Andrew Cuomo se mantiene desafiante y afirmó en respuesta a la investigación que los hechos son muy distintos a los que se describe y que jamás tocó a nadie inapropiadamente ni hizo insinuaciones sexuales inapropiadas, por lo que dijo a Huston que no dejará el cargo y que está conversando con colegas demócratas para ganar suficientes votos y frenar el proceso de un posible juicio político en su contra. Vanessa Vásquez, América al Día.